Mazatlán, Sinaloa, un hombre fue encontrado sin vida, junto a su motocicleta en la que repartía tortillas por el camino que conduce de la palma sola a las tinajas. El oxiso fue identificado por su padre como salvador de 42 años y originario de la palma sola. En la foto, el debate de acuerdo con la información obtenida se cree que el hombre desapareció como a las 10 horas de esta mañana, pero el cuerpo fue localizado cerca de las 4 horas tras una búsqueda encabezada por el papá. También se dijo que el cuerpo presenta dos impactos de bala en la cabeza. En esta nota, Comunidad de la Palma Joven Tortillas Motocicleta ha asesinado balazos.